Y es que en la jornada de hoy, otorgamos crédito por un valor de 42.1 millones de pesos a 222 microempresarios y emprendedores de este municipio de Calderón. Estamos actuando desde Promipime, guiado por el gobierno del presidente Luis Abinader. Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes por su incansable esfuerzo por hacer crecer el futuro de Tamboril y de República Dominicana. Creemos firmemente que en Promipime somos generadores de progreso para todas las Mipimes. Juntos podemos construir un futuro más próspero y sobre todo porque en el día de hoy el 61% de los créditos otorgados van dirigidos a empresas lideradas por mujeres. Yo quiero felicitar a Fabricio y a su equipo de Promipime por esta importante actividad de apoyo a los emprendedores, así que con esto se importa la economía y se logra el desarrollo que todos queremos. Reconociendo siempre este trabajo excelente, brillante, de apoyo a la economía local.